Hola amigos, esto es Voces SJ, yo soy Dani Cuesta y hoy voy a hablar de ateos y creyentes. El otro día en clase un chaval me levantó la mano y me dijo, Dani mira, hoy día la gente ya no cree en Dios, porque la gente ya no es tan superficial como antes, la gente piensa, se hace preguntas, conoce la ciencia y ha descubierto que Dios no existe. Antes, como la gente nos hacía preguntas y se creía todo lo que le decían, pues eran creyentes. Y yo le pregunté, ¿y ese juicio que me estás haciendo tú no es una cosa muy simple y muy superficial? ¿No se puede ser también ateo de una manera superficial? Es decir, igual que antes era creyente nada más que porque me lo habían dicho y no podía ser de otra manera, ahora no se puede ser ateo nada más que porque digo, bueno mira, la ciencia tiene respuestas para todo, no hay un más allá y Dios no tiene ningún hueco en esta vida y en el mundo. Y es que creo que siempre nos movemos en la superficialidad y que la superficialidad no es buena ni para ser creyente ni para ser ateo. Yo respeto muchísimo y me encantan las conversaciones con gente que es atea, convencida, después de haber pensado y reflexionado y llegado a la conclusión, después de haber leído y meditado, de que para ellos Dios no existe. Pero ese tipo de gente siempre te dice, bueno, pero hay un resquicio ahí que no puedo explicar. A los creyentes nos pasa igual. Si somos muy superficiales y no nos hemos planteado nunca las cosas hasta el fondo, creer es muy fácil. Creerte todo lo que te dicen es muy fácil. No buscar explicaciones y no hacerse preguntas es muy fácil. Pero si empiezas a hacerte preguntas, si dejas hueco a la duda, si lees a gente que se ha hecho preguntas y que ha dudado, incluso ha negado la existencia de Dios, siempre te viene el, ¿y sí? ¿y sí? Es que en el fondo ser creyente y ser ateo, si sabes con profundidad, es muy parecido. Es hacerse una pregunta en la vida radical de decir, ¿hay alguien más? ¿Sobre qué estoy puesto? ¿Qué es lo que le da sentido a mi vida? ¿Hay alguien que me espera después de la muerte? ¿O estoy aquí al azar? La gente que se hace esta pregunta en profundidad se dará cuenta que dentro, lo que llevamos todos, es un ateo y un creyente que luchan. Un ateo que hace preguntas, pone dudas y te hace ver que no hay nada más, y un creyente que te hace pensar, es imposible que estemos solos, es imposible que todo sea el azar, es imposible que nada tenga sentido. Si somos capaces de ser consecuentes, de preguntarnos, de dudar, de rezar, si somos creyentes, de dudar y de negar si somos ateos, en el fondo creo que podremos vivir la vida con mucha profundidad, y que lo único que nos quedará es pensar, ¿confío o no? En mi caso, yo confío, soy creyente y creo que intento vivir mi fe con profundidad. Y en tu caso.